Capítulo 31 Tiempo de inactividad La oficina vacante del teniente cayó en decadencia hace años. Lamentablemente, sí, pero sin ningún teniente que la ocupara, la habitación no se utilizó durante las últimas décadas y silenciosamente cayó en mal estado. El mantenimiento regular se volvió menos regular y luego cayó al final de la escala de prioridades. El abandono resultante se manifestaba en las capas de polvo endurecido, en las diversas telarañas acumuladas en las esquinas del techo, en las estanterías vacías y en partes del escritorio, y en los muebles apolillados. En su estado ordenado, la oficina es un espacio decente, con el tamaño adecuado para el ayudante principal del capitán. Al entrar inmediatamente a la habitación, el visitante es recibido por una modesta sala de estar azul marino, ahora descolorida por el tiempo y el polvo, y una mesa de café de tamaño proporcional para entretener a los invitados ocasionales o para que los tenientes coman en privado lejos de su área de trabajo principal. Al otro lado de una división invisible, la mitad izquierda de la oficina está ocupada por un robusto escritorio de madera y una silla de oficina frente a la puerta, con hileras de estantes detrás de ellos. Normalmente, esos estantes estarían llenos de tomos y discos y ocasionalmente dispositivos personales del teniente en cuestión, pero esos también habían sido retirados y almacenados o devueltos a la familia del difunto teniente hace mucho tiempo, dejando los estantes desnudos. Solo quedan arañas. En conjunto dibujó una imagen desolada. Hasta hace un par de días. Por orden de los co-terceros asientos Kiyonekotetsu y Sentaro Kotsubaki, un grupo de conserjes dividieron turnos de dos semanas enteras y se dedicaron únicamente a la laboriosa tarea de limpiar la desgastada oficina del teniente, prometiendo no parar hasta que fuera restaurada. Condición prístina, las habitaciones adyacentes del teniente seguirán poco después. En palabras del tercer asiento Kotsubaki, quiero que esas habitaciones estén tan inmaculadas que la cuarta división pueda usarlas como quirófanos. La limpieza se transformó rápidamente en una restauración completa. Esas tareas incluían retapizar la silla del escritorio y el pequeño salón, volver a aceitar y barnizar la carpintería, los estantes, el escritorio y la mesa de café, reinstalar las ventanas y renovar el piso y los zócalos. Les dijeron que ningún rincón era seguro. Si podía ocultar siquiera una mota de suciedad o podredumbre, se limpiaba enérgicamente o se reemplazaba por completo si se consideraba insalvable. Naturalmente, los rumores explotaron con especulaciones desenfrenadas. Algunos creían que después de concluir muchos largos años de luto, el capitán Uquitaque finalmente está listo para asumir un nuevo teniente. Otros susurraron que fue una elección nacida de la necesidad. Con tantos traidores expuestos, el capitán no tiene más remedio que ocupar el puesto con el siguiente mejor candidato. Se tuvo que nombrar un nuevo asistente administrativo para aliviar la carga de dirigir la división mientras Uquitaque se ocupaba de asuntos más amplios de la defensa de la sociedad de almas. Voces más cínicas y menos caritativas sugirieron que el capitán se había cansado silenciosamente de que sus dos terceros asientos le ladraran y necesitaba desesperadamente que alguien interfiriera. No importa el motivo, Haruto Takada desafortunadamente fue engañado y ayudó con las aburridas actividades de renovación. Después de un desafortunado incidente que involucró una fuga de Higokucho, porque alguien se olvidó de activar los sellos Kido correctamente, Haruto terminó en el apuro con una acción disciplinaria a su nombre y posteriormente fue reasignado a un sector diferente. Lo peor de esto. Ni siquiera fue culpa de Haruto. Realizó las señales y los sellos, hizo el estúpido canto y cerró esas jaulas exactamente como le enseñaron. Podía hacerlo perfectamente. Incluso con los ojos cerrados. Si fue culpa de alguien, fue de esa mujer idiota que le enseñó esos sellos. Obviamente ella no había transmitido las instrucciones correctamente. En todo caso, Haruto fue el único que hizo algo bien. El supervisorito levantó las manos y arrojó a Haruto al departamento de limpieza, alegando que sería mejor para él allí. El joven Shinigami hierve por el dolor de su orgullo porque ha vuelto justo donde empezó, barriendo pisos de algún burocrata desconocido, engreído, probablemente arrogante y glorificado. En cierto nivel, parece como si el destino se estuviera burlando de él. Burlándose de él obligándolo a limpiar lo que debería haber sido su oficina si tan solo los poderes reconocieran sus capacidades. Cada vez más, detesta admitir que sus amigos en casa podrían haber tenido el más mínimo punto. Debería haberse quedado en Rukongai. La paga era mucho mejor. Los muebles de oficina habían sido retirados para realizar diversos trabajos de reparación y esta mañana se instalaron nuevas tablas del piso. Ahora Haruto y un miembro mayor de la división, Dan Kimura, están barriendo los últimos restos de aserín en preparación para el barnizado. El constante roce de las cerdas duras contra la madera dura es más enloquecedor que esas repugnantes jaulas de mariposas. Cuando Haruto mira el reloj, se deja caer contra su escoba con desesperación al saber que han pasado dos minutos desde la última vez que miró la hora. Si tienes tiempo para gemir, tienes tiempo para seguir barriendo. Haruto lanza una mirada fulminante hacia la única otra persona en la habitación antes de reanudar petulantemente su degradante tarea. El viejo Kimura es un hombre demacrado con antiguas cicatrices talladas en el rostro acentuadas por arrugas. Hay más grises que castaños en su cabello, que se extiende hacia atrás en una cola corta y ordenada. Indicios de una sombra de las cinco en punto abrazan su mandíbula escarpada y vendas que cubren toda una vida de cicatrices y callos se enrollan alrededor de sus muñecas y desaparecen bajo las mangas de su shiakusou. Cuando no está siendo engañado por glorificadas tareas de limpieza, Kimura es uno de los principales entrenadores y capataces de la decimotercera división. Pero, de manera desconcertante, Haruto escuchó que había ofrecido voluntariamente sus preciosas horas libres para ayudar a renovar la oficina del teniente, probablemente una excusa para ganarse el favor del capitán, apuesta Haruto. A Kimura no parece molestarle en lo más mínimo el silencio y cumple con sus deberes con firmeza. Es una locura admitirlo, pero Haruto casi está empezando a extrañar esas incesantes jaulas de mariposas. Al menos entonces podría maldecir y quejarse en voz baja al contenido de su corazón, o tomar una siesta rápida cuando nadie está mirando, cuando atiende las cosas estúpidas. Pero ahora el silencio es tan ensordecedor que se podría oír caer un alfiler. El capitán se tomó su tiempo para nombrar un sucesor, ¿no crees? Haruto se aventura cuando se vuelve demasiado difícil de soportar. No. Kimura gruñe. Haruto hace una mueca. Hasta aquí lo de entablar una conversación. Le da al piso unas cuantas pasadas inútiles más antes de detenerse nuevamente con un resoplido, mirando fijamente al piso. Esta vez Kimura levanta la cabeza con esos ojos grises hundidos examinando estoicamente al Shinigami más joven. ¿Crees que esta tarea está muy por debajo de ti, muchacho? ¿No está por debajo de ti? Haruto desafía. No. Para liderar uno debe, hay que aprender a servir. Haruto lo interrumpe, grosero e impaciente, me han dicho esa frase antes, no es que tenga más sentido para mí ahora. Es una contradicción. ¿No deberían ser los líderes quienes, liderarán? No lo harías. Encuéntrelos manejando este tipo de trabajo pesado y servil. Lo entenderías si pudieras ver más allá de tus propias narices. El viejo capataz lo regaña con reproche. Tu tiempo en la academia claramente no te enseñó nada. O tal vez eso sea simplemente el resultado de tu fracaso general como individuo. Respetuosamente, maestro de la espada. No me conoces. Responde Haruto. Se corre la voz, muchacho. Y se ha hablado mucho de ti. Kimura responde y Haruto sonríe con orgullo, su pecho inflado con confianza, pero esa confianza es rápidamente arrebatada por las siguientes palabras del anciano. Si pasaras la mitad de tiempo entrenando del que dedicaste a tu propia obsesión por ti mismo, en realidad podrías ser una cuarta parte del Shinigami que te has engañado haciéndote creer que eres. Kimura señala fríamente. Y en esa evaluación, estoy siendo más que generoso. Haruto le frunce el ceño con petulancia al anciano. Pero permítanme ser el antídoto a su ignorancia y explicar las cosas en términos pequeños. Un capitán, el teniente a su lado y el cuadro sentado debajo de ellos sirven a su división guiándolos a través de los conflictos y atendiendo a sus necesidades en su conjunto. A su vez, la división recompensa ese servicio con obediencia. Quizás con devoción si se la han ganado. Si ese es el caso, entonces ¿por qué le tomó tanto tiempo al capitán, aunque sea un gran hombre, reemplazar a nuestro teniente? Pregunta Haruto, sin importarle ya la pretensión de respeto por su superior. Otros oficiales de comando murieron en combate y fueron reemplazados antes. No tomó tanto tiempo como con la vacante de nuestro teniente. Haruto regresa a su tarea refunfuñando en voz baja, especialmente después de que el tonto fue asesinado en algún estúpido yo común y corriente. Resultó ser un genio pródigo. Hay un temblor en la expresión del hombre arrugado, los primeros indicios de verdadera ira. Pese a ello, su tono sigue siendo neutral. ¿Tienes alguna idea de por qué ocurrió eso, neófito? ¿Cuáles fueron las razones del teniente Shiva cuando participó en esa batalla? ¿O tú, cachorro arrogante que eres, siquiera te molestaste en preguntar? ¿Te importó saber la verdad o elegiste inventar tus propias suposiciones incorrectas sobre el asunto? ¿Cuál es el punto de preguntar? El resultado habla por sí solo. Está muerto. Por mucho que admiro al capitán, no entiendo por qué le tomó tanto tiempo. Señala Haruto. Kimura se mantiene erguido, aunque arrugado, con toda su altura por encima de Haruto. Intenta, y no consigue, no desfallecer bajo esa expresión medio encapuchada. El teniente Shiva participó en la batalla y murió para vengar el honor de su esposa y el honor de sus hombres. Si hubieras estado con nosotros y hubieras muerto esa noche, él también habría estado luchando en tu nombre. La herida que dejó su muerte duele. Hasta el día de hoy y no sólo para la administración o composición de la división. Acabas de terminar de decir cómo se supone que nos deben servir los oficiales al mando. Eso no explica por qué el capitán tardó tanto. ¿No crees que hubiera sido mejor para la moral si hubiera elegido un teniente antes? Haruto responde. Esos ojos grises hundidos se estrechan peligrosamente y Haruto se da cuenta de que su fanfarronería podría haber cruzado la línea más pequeña. El décimo tercero perdió a un teniente, sí, pero el capitán perdió a su protegido, un hombre al que amaba como a su propio hijo. ¿No crees que tal vez el capitán estaba afligido como lo haría cualquier hombre con corazón? ¿Y tal vez la idea de reemplazar al teniente Shiva era una perspectiva demasiado dolorosa para considerarla hasta ahora? Haruto cruza los brazos sobre el torso y los labios presionados en una línea. Por supuesto, si te hubieras molestado en comprender la división y las personas a las que aspiras seguir, no habría necesitado informarte de esto en absoluto. Harías bien en oponerte a esa vena arrogante tuya y aprender un mínimo de humildad. Kimaru le advierte con dureza. Lo ideal sería antes de que sufras el destino de todos los tontos con la nariz resoplada como tú. ¿Y qué destino es ese? Pregunta Haruto. Muerte. Kimura responde con franqueza. La muerte o el nido de gusanos. Ya era hora de que apareciera Ukitake. Kukaku no expresa esa consternación en voz alta. Ella sintió la firma de Reiatsu del buen capitán en los extremos de sus terrenos hace cinco minutos y vislumbra la cabeza blanca reveladora pasando a través de la línea de árboles que rodeaba el límite exterior de su palacio. Ukitake es perseguido esta vez solo por una de sus sombras, la mujer Kiyone. Un hecho impactante en sí mismo considerando que ella y el alto Shinigami Sentaro generalmente están unidos por la cadera y rara vez van a ningún lado sin el otro, siempre tratando de ganarse la indulgencia y el favor de su capitán. Debió haber costado muchísimo convencerlo para mantenerlo alejado. Kukaku nota mentalmente que si bien la expresión del antiguo capitán es sombría, hay una ligereza en sus pasos que no estuvo presente la última vez. A pesar de que las apariencias indican lo contrario, debe estar de buen humor. Se pregunta cuánto durará eso. La actual jefa del clan Shiva se sienta en la base de su flower crane canon. Un chal blanco cubre sus hombros sujeto por una cadena de oro y fuma distraídamente su Kiseru con una expresión neutral que oculta su profunda agitación. El mismo bolso que Ukitake le dio en su última visita está a su lado. En lugar de libros, ahora contiene archivos horribles y notas de investigación repugnantes. Los frutos de su salvaje búsqueda del tesoro en los archivos de Shiva y la fuente de varias noches de insomnio recientemente. Kiyone permanece a una distancia respetuosa y fuera del alcance del oído, evidentemente a petición de su capitán, y el hombre se acerca para saludar a Kukaku con una breve reverencia respetuosa. Ukitake. Ella le devuelve el saludo secamente. Kukaku, te pido disculpas por no haber podido responder a tus invitaciones antes. Me temo que una cuestión de urgencia tomó prioridad y no pude atender tu solicitud de reunión antes de ahora. El capitán Ukitake explica brevemente. Esa es siempre la manera, ¿no? Kukaku reflexiona retóricamente, completamente despojada de su habitual humor bullicioso, apuñalando su kiseru hacia la cartera a su lado. No necesitamos perder el tiempo intercambiando formalidades. Encontré lo que pediste. Sus cejas oscuras desaparecen en la línea del cabello por la sorpresa. Kukaku esperaba entusiasmo o alivio en el rostro del capitán, pero después de un segundo para recomponerse, toma la noticia con un simple movimiento de cabeza. Sin embargo, su gratitud es igualmente obvia. Ukitake da un paso adelante y toma la cartera, abriendo la solapa para mirar dentro. Satisfecho con el contenido, cierra la cartera y la sella con un rápido cierre quido. Una jugada inteligente. No se sabe qué tipo de daño alguien podría hacer con esos documentos incendiarios. Los ojos verdes la miran con sinceridad. Gracias por tus esfuerzos. Aprecio que esta no haya sido la tarea más fácil del mundo de realizar, ni la más envidiable. Pero tienes mi gratitud. Kukaku lo descarta con un gruñido. Su tono y expresión son duros. Es una alternancia de nuestro acuerdo, pero quiero que esta maldita suciedad salga de mi casa. A pesar de eso, espero que cumplas con tu parte del trato de todos modos. Ukitake inclina respetuosamente su blanca cabeza. Por supuesto. Lo juro. Gracias de nuevo, Kukaku. Estoy en deuda contigo. Trae a mi hermano con vida y consideraremos el asunto resuelto. Si ese es nuestro asunto concluido, me despediré de ti, Ukitake. Confío en que conozcas el camino de regreso al Seireite. Kukaku se pone de pie abruptamente y se dirige hacia la entrada engañosamente sencilla de su morada subterránea. El público, por mucho que ella esté dispuesta a dar, ya está acabado. Se sentirá mucho mejor cuando esa maldita plaga se queme hasta convertirse en cenizas, pero se conformará con que esas notas sean retiradas de su propiedad. Por otro lado, Ukitake no se mueve. Se queda en silencio durante un largo momento mientras ordena sus pensamientos. Pasa un minuto antes de que esté listo para hablar de nuevo. Esta vez, habla con un tono más sombrío que detiene a Kukaku en seco. Debes saber que recientemente viajé al mundo de los vivos. Como puedes comprender, no tengo la libertad de revelar los detalles de esa misión como una cuestión de confianza, sin embargo puedo decirte que, durante mi estancia allí, vi a Kaien. Hablé con él. Kukaku está visiblemente sorprendido por la flanca admisión. Tardíamente se da cuenta de que eso explica el humor más alegre del capitán. Kukaku cierra los ojos y se recompone inhalando constantemente por la nariz y exhalando por la boca. Ella pregunta por encima del hombro. ¿Cómo se veía? Cansado. Muy cansado, responde Ukitake honestamente, pero también como tiene derecho a estarlo. No ha cambiado mucho por lo que pude entender. Me atrevería a decir que no, en absoluto, no en el formas que realmente importan. Los labios de Kukaku se curvan en una sonrisa, ya veo. Solo necesitamos un poco más de tiempo. 15 días como máximo, pero cumpliré mi promesa y lo entregaré sano y salvo a casa. Ukitake habla con tal convicción que Kukaku se deja llevar por ello, les ruego que tengan paciencia hasta entonces. Es un esfuerzo por reprimir el estrépito infantil de los celos feroces al escuchar a Ukitake confesar haber vuelto a ver a su hermano antes de que ella pudiera hacerlo. A pesar de ello, siente que, paradójicamente, su ánimo se aligera, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por fin, ella habla. Pasé 60 años creyendo que él nunca volvería a mí. A ninguno de nosotros. Comparado con eso, ¿qué son dos semanas más? Ukitake sonríe suavemente, expresa su gratitud una vez más y se despide con la cartera. Al verlo a él y esa investigación maldita desaparecer sobre su hombro, Kukaku siente como si la hubieran liberado de otra carga. Ella suspira con un suspiro estremecido durante dos latidos más. Su hermano, casi en casa. El pensamiento borra su ansiedad y la reemplaza por una emoción vertiginosa. Ella todavía quiere patearle el trasero hasta el palacio del rey de las almas y regresar, pero decide que lo dejará ir con solo un ligero hematoma, esta vez. Kukaku regresa a su casa y desciende las escaleras hacia las instalaciones de abajo. Tan pronto como llega al piso principal, ve a sus dos criados en espera y les transmite sus instrucciones. Shiroganeiko, Koganeiko, desempaque en el cuarto de almacenamiento 3 y asegúrese de que todo esté lavado y devuelto en perfectas condiciones. Preparen una habitación también, los cuartos vacíos más grandes deberían ser suficientes. Sí señor. Se inclinan al unísono y se ponen a trabajar. Kukaku los mira irse, con la mano en la cadera y los ojos cerrados mientras imagina los días en que su hermano finalmente cruzará el umbral, ruidoso, bullicioso y engatusador. Deben preparar un festín, decide Kukaku. Un banquete lleno de las comidas favoritas de su hermano. Ella involucrará a Eganju en el trabajo de preparación. El mocoso ha estado de mal humor últimamente, y arrojarlo a la cocina para preparar una elegante pasta podría ser justo lo que le levantaría el ánimo. Sin querer, Kukaku se encuentra de regreso en el lugar donde había instalado el santuario de Kain y nuevamente se maravilla de cuánto habían cambiado las cosas en tan solo unos pocos meses. Recuerda haber reflexionado ociosamente sobre lo que Kain habría pensado sobre Ichigo y se pregunta si se habrían cruzado en el mundo de los vivos. Se le ocurre un pensamiento y sus cejas se arquean. Espera, en lugar de ser un primo pequeño. ¿Y si Ichigo fuera en realidad un sobrino bebé? El pensamiento persiste durante medio segundo y luego echa la cabeza hacia atrás con una carcajada fuerte y corrial. Se siente como la primera risa honesta en días. No, Ichigo Kurosaki probablemente sea descendiente de otro miembro de la familia que se escondió en el mundo humano. Podría ser que Kain ni siquiera sepa nada de él, y todo es pura coincidencia. Aunque eso le parece muy improbable. De todos modos, ella misma podrá hacer esas preguntas en poco tiempo. Pronto, promete Kukaku en la foto sonriente, sus labios se dibujan en una sonrisa melancólica, te hablarán mucho cuando regreses. A la mañana siguiente, y por sugerencia suya, Ichigo y Rukia encontraron el camino a la parte abandonada de la ciudad donde Ichigo y Kain frecuentemente entrenaban juntos en las últimas semanas. Se siente extraño estar en su forma de Shinigami sin el cómodo peso de Zangetsu presionando contra su espalda y al instante se arrepiente de haber reflexionado sobre su ausencia. Pensar en su espada provoca sentimientos de melancolía, resignación, ira y resentimiento. Y no todo es suyo. Pero como un intento de sofocar una sensación de impotencia antes de que pueda echar raíces, aceptó la oferta de Rukia de enseñarle técnicas Kido mientras esperaban noticias de un reemplazo de Kisuke. Normalmente Ichigo se quejaría y se quejaría de levantarse tan temprano un fin de semana, pero sus enemigos claramente no están sentados en sus loreales sin hacer nada mientras él está enfurruñado. Si Ichigo quería seguir el ritmo de su enemigo, no podía permitirse el lujo de quedarse inactivo. No cuando es muy obvio que Aizen y sus compinches no iban a dejar la ciudad de Karakura en paz en el futuro previsible. Ya llevaban una hora trabajando intensamente en el aspecto teórico del oficio. Con lo que Ichigo se refiere a que Rukia usó sus malas ilustraciones para explicar el concepto de control fino del Reiatsu y tejidos de hechizos. Aunque a pesar de sus esfuerzos por embellecer las explicaciones con sus característicos bocetos de conejitos, los términos secos del libro de texto casi aburren a Ichigo hasta dejarlo dormido. Ella explicó en términos innecesariamente complicados que los encantamientos y las runas de hechizos se usaban como una clave mental para darle al Reiatsu el tamaño y la producción requeridos para que el hechizo funcionara de manera efectiva. Cuanto más control poseía uno y mayor era su retención de memoria, más refinado se volvía el hechizo. En un destello de perspicacia, Ichigo observó abruptamente durante una de sus extrañamente largas explicaciones que los hechizos eran como poesía. Equiparar los cánticos con líneas que riman y versos que se forman en estrofas para invocar ciertos patrones e imágenes. Rukia quedó completamente cautivada por la comparación y reelaboró sus explicaciones para que encajaran con la metáfora, lo que hizo que la discusión posterior fuera mucho más fácil de seguir. Habiendo concluido la teoría, Rukia le dio su primera tarea. Aprendiendo cómo convocar y proyectar su energía espiritual cruda de una manera refinada. Al principio Ichigo pensó que sería muy fácil. Canalizó energía hacia ese Rei Sukaku cuando se infiltró en el Seireitei y canalizó activamente su Reiatsu hacia Zangetsu cada vez que se preparaba para lanzar un Hetsuga Tensou. Recordó el truco que Ganju le mostró, totalmente porque el patán necesitaba práctica y no porque realmente quisiera ayudar sin tragarse su orgullo, por supuesto. Ichigo pensó que el concepto habría sido lo suficientemente similar como para poder aplicar lo que había aprendido a esta lección. Desafortunadamente, pronto descubrió que era mucho más difícil proyectar y mantener su Reiatsu en una forma condensada sin un objeto externo que funcionara como muleta. Una docena de veces en unos 10 minutos intentó conjurar una simple bola de Reiatsu según las instrucciones de Rukia y como parte de un rudimentario ejercicio de control. Hasta un éxito terriblemente limitado, sus intentos seguían fracasándose, apagándose como una vela o negándose por completo a fusionarse en una bola. Dos veces explotó en la cara de Ichigo sin previo aviso, tirándolos a él y a Rukia de espaldas. Rukia lo golpeó con su cuaderno de bocetos cuando se recuperó con ese ceño de desaprobación después de la segunda vez. Se trata tanto de tu respiración como de concentrarte en tu energía. Tu respiración y el movimiento de tus manos estaban fuera de ritmo y eso provocó que el Reiatsu se expandiera violentamente fuera de control. Ella lo sermonea, ejerciendo su tono de regaño mientras quita el polvo de su akama. Ichigo maldice en voz baja, las manos temblando por las numerosas pequeñas quemaduras que ha acumulado en el transcurso de la sesión como manchas rojas. Rukia resopla, arrodillándose a su lado. Dame tus manos. Ichigo no protesta cuando energías curativas verdes se derraman sobre sus manos y alivian sus heridas. Maldita sea. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Parece que no puedo hacer que esta estúpida cosa funcione. Estoy tratando de seguir tus instrucciones al pie de la letra, pero los ejercicios de respiración y concentración que estás tratando de enseñarme están funcionando. Jack para ayudarme a concentrarme. Distraen más que cualquier otra cosa. Te estoy enseñando de la misma manera que a mí y a todos los demás nos enseñaron. O lo intento. Rukia responde con firmeza. Ichigo se queja en voz baja para sí mismo, pero no dice nada más hasta que Rukia termina de tratar sus manos. Flexiona sus dedos experimentalmente, satisfecho de que no siente dolor antes de ponerse de pie de un salto. Por supuesto, es ahora precisamente cuando su móvil empieza a sonar. ¿Ahora qué? Ichigo jime molesto, sacando su teléfono de su túnica para comprobar la idea de la persona que llama. Se da cuenta demasiado tarde de que Rukia también puede ver la pantalla. Lo que significa que ve el nombre de Kayen en letras blancas brillantes sobre un fondo negro. O, un, Ichigo tartamudea de repente extremadamente incómodo e inquieto. Siempre tuvo la intención de decirle a Rukia que su antiguo mentor todavía estaba vivo, o había vuelto a la vida. En algún momento, pero nunca pareció el momento adecuado. Demasiadas prioridades en competencia siguieron empujando esa conversación hacia el futuro. Pero nunca había tenido la intención de que se transmitieran noticias tan incendiarias de esta manera. ¿No vas a contestar? Rukia insta. Ichigo la mira fijamente, desconcertado por su reacción bastante indiferente. Rukia pone sus ojos violetas en blanco, sí, lo sé. Kayen está vivo. Hablamos después de ese último ataque mientras aún estabas inconsciente. Oh, no me mires como un idiota boquiabierto, respóndele ya. Es de mala educación seguir adelante. El teniente esperando. Rukia lo reprende. Hola niño. ¿Cómo te va? Su prima saluda alegremente por el altavoz cuando Ichigo sigue tontamente su orden. Saca a Ichigo de su estupor y gruñe. Ya te dije que dejaras de llamarme así. Kayen lo ignora Ichigo. Puede imaginarse fácilmente la sonrisa de ese idiota en su rostro. Oh, fantástico. Parece que hoy estás de mucho mejor humor. Me alegra oírlo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Ichigo exige rotundamente. Oye, no le hables así. Rukia amonesta en defensa de su ex superior. Oh, Kuchiki está contigo. ¿Estoy hablando por el altavoz? Sí, lo estás. Estoy ocupado. ¿Te pregunto de nuevo qué quieres? Ichigo repite de mal humor. Cálmate. Solo estoy comprobando. Ayer se intercambiaron ciertas, erm, palabras duras y quería asegurarme de que todo está bien, no hay problemas persistentes. Kayen se calla. Por una fracción de segundo, su primo mayor suena prohibido, genuinamente preocupado por la reacción de Ichigo. Estoy bien. Ichigo se queja. Soy un chico grande con la piel dura. Puedo soportar algunos comentarios malos. Sí. Aún así, lo siento. Prometo que tiene buenas intenciones, pero tiende a ser un idiota al respecto. Escuchan a Kayen aclararse la garganta, de todos modos, mi oferta está sobre la mesa. Prométeme que lo pensarás un poco, ¿de acuerdo? Ichigo lanza una mirada hacia Rukia, quien le devuelve una mirada confusa e interrogante. Sí, lo estoy pensando. Pero de todos modos, si ya terminaste de molestarnos, me gustaría volver a entrenar ahora si no te importa. ¿Puedo preguntar qué estás entrenando? Kayen pregunta con curiosidad. Estoy tratando de darle tutoría con Kido. Intentando ser el término operativo. Rukia anuncia ante la consternación de Ichigo. Ah. Lo escuchan chasquear la lengua. ¿Me atrevo a preguntar cómo te va? ¿Es imaginación de Ichigo o su primo sonaba un poco malhumorado y quizás decepcionado? No. Ichigo responde amargamente. Su reyazú le explotó en la cara. Dos veces. Rukia informa e Ichigo le frunce el ceño, refunfuñando en protesta. Dos veces. Kayen repite sin rodeos, inhalando profundamente. Y eso sería que tus ancestros están dando vueltas en sus tumbas, Ichigo. Ustedes dos pueden morderme. Ichigo se queja. Si realmente estás preocupado por mi entrenamiento de Kido, trae tu trasero holgazán aquí y enséñame tú mismo. Dijiste que lo harías. Oye. Cuida tu tono. Rukia lo reprende en defensa de su teniente. Kayen se ríe de su antiguo alumno. Sí, lo sé y me encantaría, pero no puedo. Tengo asuntos urgentes que atender hoy y eso tiene prioridad. Dicho esto, tengo un poco de tiempo libre para hablar sobre cualquier problema. Déjamelo saber. ¿Cuál es el problema allí, Kuchiki? ¿Son los ejercicios rudimentarios o has intentado enseñar hechizos primero? Estamos realizando ejercicios básicos de canalización y respiración para ayudar a mejorar mi control. Ichigo admite un poco avergonzado. Rukia le da una larga mirada y sigue un momento de silencio. Vaya, Kuchiki, tu voz ha bajado unas cuantas octavas. Quizás quieras que lo revisen porque si no lo conocieran mejor, diría que sonó como si Ichigo me respondiera hace un momento. Rukia se pellizca el puente de la nariz, exasperada. Oh, Dios mío, allá vamos, Ichigo se chupa los dientes y luego habla con una calma engañosa. Oye, Kain, teóricamente hablando, ¿hay algún tipo de kido al que pueda aprender a comunicarse a través de un teléfono y estrangular a alguien? Pidiendo un amigo, lo juro. No. Kain gorjea felizmente, pero eso suena increíblemente útil. Si alguna vez descubres algo, asegúrate de hacérmelo saber. Lo peor es que Ichigo puede escuchar esa sonrisa cursi y le hace querer encontrar a su primo y golpearlo un par de veces por si acaso. Ichigo gime, consternado. ¿Por qué te gusta esto? Una pregunta que me he hecho todos los días desde que lo conocí. Rukia murmura en voz baja. Kain los ignora y vuelve al tema que nos ocupa. Si puedo ofrecerte una sugerencia amistosa, Kuchiki, omite los ejercicios. En su lugar, dale a Ichigo un hechizo básico para practicar el lanzamiento. Apenas tiene control. ¿De qué serviría eso? Señala Rukia. Tal vez, pero apuesto a que él tampoco tiene un enfoque. El exteniente responde. Cuando se trata de Kido, una persona es un aprendiz teórico o práctico. Ganju tenía el mismo problema con lo básico. No podía entender cómo aplicar la teoría tampoco por amor ni por dinero, pero superó en el lado práctico. Una vez alguien le mostró que era qué. Tengo el presentimiento de que a Ichigo le pasa lo mismo. La intención detrás de los ejercicios de control es desarrollar eficiencia para alguien con reservas limitadas de Reryatsu. Son perfectos para el neófito promedio, pero Ichigo tiene montañas de esas cosas. En mente, creo que puedes evitar esos pasos de manera segura. Dale una forma de hechizo y concéntrate en lanzarlo de manera confiable primero. Una vez que lo sienta, el refinamiento siempre puede venir más tarde. Rukia se lleva un dedo al labio mientras piensa. Supongo que podríamos intentarlo. No puede hacer lo peor de lo que está ahora. Ey. Ichigo ladra. No puede hacer daño de ninguna manera, ah, mierda, lo siento. Me tengo que ir. Dejaré que ustedes dos se diviertan. Por curiosidad, están solo ustedes dos allí, ¿verdad? Sí. Rukia responde. Oh. Oh, está bien. Ese tono de complicidad pone nerviosos tanto a Ichigo como a Rukia. Ichigo porque aprendió muy rápidamente que su primo mayor adora aprovechar cada oportunidad para molestar y provocar, lo que se demostró más recientemente en esta conversación, Rukia porque solía ser su subordinada y alumna y sabía exactamente el tipo de travesuras que él podía hacer, teniendo ella misma ha sido víctima de ello personalmente en numerosas ocasiones. Ambos conocían muy bien ese tono. ¿Por qué lo preguntas? Rukia pregunta con cautela. Sin razón. Ese tono astuto encendió las alarmas en sus cerebros. Cayen ¿en qué estás pensando? Ichigo pregunta con escepticismo. ¿Hm? Nada. Cayen responde demasiado rápido con esa falsa inocencia que siempre presagia problemas. Ichigo advierte sombríamente, Cayen, absolutamente nada. ¿Cómo lo eras tú? Cayen interrumpe. Tengo lugares donde estar. Les dejaré a ustedes dos volver a hacerlo. Diviértanse. No hagan nada que yo no haría, oh, Ikuchiki. Rukia arquea una ceja, ¿sí? Prácticamente pueden oír la risa conspirativa. Avísame si tengo que programar una mía y con Miyakuya, ¿no? Bip. La línea se corta. ¿Qué? Rukia farfulla, con las mejillas de color rojo cereza. Guay, ese hijo de puta colgó. Ichigo grita al teléfono, nervioso y con el rostro rojo. Oh, voy a encontrarlo y voy a matarlo de nuevo. Rukia jime, cubriéndose el rostro sonrojado con la mano. Luego, después de tomarse un minuto para recomponerse y desear que sus mejillas dejaran de sonrojarse de vergüenza, se obliga a pronunciar las siguientes palabras con los dientes apretados. Vamos, a intentar con Byakurai. Resulta que la corazonada de su primo mayor era acertada. Claro, el reyaz su de Ichigo todavía estaba explotando, pero en su lugar explotaba lejos de ellos como una bola de estática. Siguieron así durante otras tres horas. Rukia demostró el hechizo y entrenó a Ichigo a través de los movimientos. Le tomó una docena de intentos pero logró un Byakurai relativamente potente, aunque omnidireccional. Los derribó nuevamente, pero Rukia estaba emocionada y lo animó a seguir adelante. Cada hechizo posterior fue incrementalmente mejor que el anterior, hasta que al final de las tres horas Ichigo pudo disparar un rayo desde sus palmas. Solo volaron unos tres metros antes de explotar en una esfera de electricidad estática de un metro de ancho, pero Rukia insistió en que mucho progreso en cuatro horas fue asombroso, incluida la hora que pasaron repasando la teoría. Probablemente habrían persistido si no fuera por dos cosas. 1. Tenían hambre y el hambre no favorece una buena experiencia de aprendizaje, o enseñanza. 2. Llamó Kizuke, informándoles que sus contactos se habían cancelado y que una nueva espada estaba esperando a Ichigo en la tienda de Uraara. Ichigo está ansioso por tener en sus manos esa nueva espada y, con suerte, hacer algún progreso, aunque sabía que eventualmente tendría que cruzar ese puente, decididamente está menos ansioso por enfrentar a su abatido Zanpakuto y a Shiro sumamente enojado. La pareja tiene que pasar por un distrito comercial de camino a la tienda de Uraara, lo que significa que podrían solucionar su primer problema mientras solucionan el segundo. Rukia está a mitad de darle algunos consejos adicionales y algunos comentarios importantes sobre su progreso, cuando algo al otro lado de la calle llama la atención de Ichigo. Espera un maldito minuto. Ichigo gruñe, repentinamente furioso. Rukia sigue su mirada y es testigo de un individuo muy familiar sentado en un restaurante junto a la ventana, aparentemente inmerso en una conversación apasionante con una hermosa mujer con gafas y cabello oscuro recogido en una larga trenza, lleva una elegante minifalda negra y un moderno vestido negro y negro. Chaqueta blanca a juego. Aunque más reservada, ella también parecía bastante cautivada por la discusión. Me estás tomando el pelo. Ichigo si sea, caminando a través del paso de peatones casi al mismo tiempo que la mujer se disculpa por algo. ¿Qué? Rukia sigue su mirada y sus ojos se abren al reconocerlo. No creo esto. Ichigo gruñe, irrumpiendo en el restaurante y golpeando la mesa con sus manos, haciendo que su primo salte del susto. En serio nos abandonaste para tener una cita. Ichigo explota, sin importarle las miradas inquisitivas dirigidas hacia él. Cayen tiene la gracia de verse como un ciervo ante los faros, sus ojos muy abiertos se enfocan entre Ichigo y Rukia, quien lo seguía. Un momento después, se encoge de hombros. Más o menos. ¿Este era su asunto urgente? Estoy decepcionado, teniente. Rukia interviene, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cayen levanta las manos en defensa, miren, los aprecio mucho a ambos, no son el centro de mi universo. Yo también tengo una vida. Ichigo está a punto de lanzarse a un torbellino de indignación antes de que otra voz lo interrumpa. Me mentiste. La cita de Cayen anuncia secamente, desviando su atención de la discusión. Esta está silenciosa como un espectro. Ella había regresado sin siquiera un ruido ni nada que indicara su presencia. Poco impresionados, unos ojos verde esmeralda los miran escrutadoramente, moviéndose entre su cita y los dos invitados no invitados por encima del borde de sus gafas. Aparentemente se fue a buscar vasos altos de telado, que ya había dejado sobre la mesa mientras estaban distraídos. Ahora sus brazos están cruzados sobre su pecho con una sola ceja arqueada y sus labios formando una delgada línea. Le ruego me disculpe. Cayen se aventura con cautela. Su mirada dura se posa en él y habla con frialdad. Dijiste que no tuviste hijos. ¿Qué? Cayen parpadea, con el pie equivocado. Él no es, no eran, Ruki e Ichigo se apresuran a negar la acusación, pero ya es demasiado tarde. Mentiroso. Sin decir una palabra más, la mujer alta gira sobre sus talones y se aleja. Cayen alcanza débilmente a su cita con un intento de protesta, pero ella ya está fuera del alcance del oído. Cinco segundos después, se desploma en su silla, con la boca abierta por la devastación total. Ichigo y Ruki hacen una mueca de dolor, abrumados por la culpa y la vergüenza por lo aplastado que está su mentor mutuo, observando impotentes a la mujer de cabello oscuro desaparecer entre la multitud. El trance es roto cuando Cayen inhala bruscamente, furiosamente, por la nariz. Los tres guardan silencio, salvo por el suave tintineo del hielo en el vaso de Cayen cuando toma su bebida. U, un, nosotros, Ichigo se aventura torpemente, su ira se desvaneció por completo. Está a mitad de camino tartamudeando una disculpa, mientras Rukia le agarra la manga y ya lo está arrastrando lejos. Probablemente deberíamos irnos. Rukia sugiere rápidamente, inquieta. Sabia decisión. Cayen sorbe su telado, su tono está completamente desprovisto de emoción, lo cual ambos saben que es una muy, muy mala señal. Su labio y mejilla se contraen ligeramente, conteniendo un torrente de furia. Te recogeré esta tarde, Ichigo. Haz las maletas para dos semanas y ve a buscar tu espada a Kisuke. Ichigo asiente levemente asustado. Una feroz mirada verde se posa en la pareja. Adiós. Rápida y sabiamente se largaron de allí. Cinco minutos más tarde, Lisa regresa con dos platos pequeños de salsa que había preparado en la estación de servicio más adentro del restaurante, el suyo es más picante mientras que el que había preparado para Cayen es más salado. Regresa a la mesa y se complace al notar que los camareros le habían entregado su plato de carnes frescas, mariscos y verduras mientras ella no estaba, pero su cita no responde en absoluto. Encorvado, con los hombros rebotando y el rostro enrojecido, las lágrimas corren por sus mejillas y se muerde el puño con fuerza para evitar estallar en una risa histérica. Las traicioneras comisuras de sus labios se mueven hacia arriba, ¿necesito darte un par de minutos? Cada intento de responder a su pregunta termina con un jadeo incomprensible y sin aliento. Estará en esto por un tiempo y Lisa se resigna y pone los ojos en blanco. Pero es contagioso y ella no deja de reírse en voz baja. Basta decir que gané. Cayen asiente en silencio, con el rostro enterrado entre las manos. Habían sentido a los duendes hace menos de diez minutos. Lisa apostó que los niños los encontrarían y montarían una escena, Cayen apostó que ni siquiera se darían cuenta. Ese poco de teatro de improvisación fue en gran medida improvisado, pero no menos entretenido. Lo único que lamenta Lisa es no poder ver las expresiones de asombro en sus caras cuando Cayen les dijo que se largaran. Maldita sea. ¿Por qué nunca hay una cámara oculta cuando la necesitas? Habría sido una página divertida en el álbum de fotos y el material perfecto para chantajear en los años venideros. Quizás haya exagerado con el comentario de los niños. Ella reflexiona y luego se encoge de hombros. ¿Estás bien? Y estaré bien solo, las miradas en sus caras, se detiene, riendo sin aliento para sí mismo como un hombre poseído, limpiando las lágrimas de alegría con el pulgar y el dorso de la mano, o, yo soy un completo bastardo. No te impedirá exprimir esto por todo su valor. No. Él tiene hipo. Ve a lavarte la cara y cálmate, tonto. Pareces borracho. Lisa lo reprende, extendiendo la mano para darle una palmada en el brazo. Cayense disculpa riéndose para ir a hacer exactamente eso. Estoy saliendo con ese idiota. Lisa suspira para sí misma tomando su té helado para tomar un sorbo, supongo que no hay contabilidad para los gustos.